El Centro de Estudios para la Promoción de la Literatura Infantil cuenta con una biblioteca especializada creada a partir de la adquisición de la Biblioteca Personal de Carmen Bravo Villasante. Este centro fue creado en octubre de 1999 gracias a un acuerdo que llevó a cabo la Universidad de Castilla-La Mancha con la Junta de Gobierno. Su objetivo es fomentar los estudios, la formación y las investigaciones en dichos campos, tanto en el ámbito regional como en el ámbito nacional. Es el primer centro universitario de estas características creado en España. Este centro cuenta con varios acuerdos de colaboración como con el Centro Internacional del Libro Infantil y Juvenil de la Fundación Germán Sánchez Ruy Pérez, la Fundación Santa María y el Seminario Permanente de Lectura de la Universidad de Extremadura, entre otros. La Biblioteca del CEPLI está inmersa dentro de la Biblioteca General de la Universidad de Castilla-La Mancha, en el campus de Cuenca. Se trata de un espacio repleto de libros y materiales audiovisuales para que los más jóvenes puedan disfrutar de la lectura en sala y del préstamo de ejemplares. El CEPLI coordina todas las actividades relacionadas con la literatura infantil y la promoción de la lectura que se realizan en Castilla-La Mancha. La última ha sido la exposición con el nombre Literatura y Poder, las censuras de la literatura infantil y juvenil, una muestra que nace de una investigación realizada por dicho centro de estudios. La idea nace para un poquito completar con una actividad cultural un congreso que teníamos a finales de septiembre en el que se presentaban los resultados de un proyecto de investigación que hemos estado realizando durante cuatro años. Entonces siempre que preparamos un congreso intentamos hacer una exposición o alguna actividad cultural más para completar la parte científica y académica con una parte más cultural y de ahí surge la idea. En septiembre podíamos encontrar esta muestra localizada en la Sala Aqua, en el casco antiguo de la ciudad de Cuenca. La censura en el siglo XX es el tema central de esta exposición. En ella existen dos posturas geográficas. España con la dictadura franquista y siete países de la región latinoamericana. Argentina, Chile, Colombia, Cuba, Guatemala, México y Venezuela. Son más simples, curiosamente, en el texto, es decir, en el contenido de lo que transmiten. Sin embargo, cada vez son más sofisticados en la imagen y en la animación, pues porque los medios técnicos lo permiten, lo facilitan. En la literatura infantil, pues allí una parte que también sucede. William Sormes dijo que el hábito de leer nos construye un refugio moral que nos protege de casi todas las miserias de la vida. En tiempos de crisis ayudemos a construir refugios a los más pequeños. Gracias por ver el video.